... ...pues hoy en Comercios Amigos nos hemos acercado hasta Sestao... ...vamos a intentar echar una manita a los comercios locales... ...para que nos cuenten qué tal han arrancado en esta fase... ...estamos en Vía Galindo, la calle Vía Galindo... ...en esta tienda que se llama Begoña... ...vamos a pasar a hablar con ella... ...hola... ...muy buenas Begoña... ...oye, ¿cuándo hemos abierto la tienda? ...después del confinamiento... ...el lunes pasado... ...el lunes pasado... ...¿qué tal lo estamos llevando? ...como podemos... ...¿qué medidas hemos tomado? ¿tenemos por aquí algo para que nos enseñes? ...a ver... ...medidas... ...el gel... ...mascarillas... ...pantalla para atender con la pantalla... ...las clientas todas entran con mascarilla... ...limpiando con el Excel datáfono... ...el móvil, todo... ...claro, pues todo lo que nos dicen... ...la manilla de la puerta... ...el interruptor del probador... ...todo lo que hay... ...begoña, ¿cuántas personas pueden entrar cada vez en la tienda? ...hombre... ...pues un par de ellas... ...o tres... ...una la tengo ahí... ...otra y otra en el probador... ...eso es... ...mientras se mantenga metro y medio o dos metros... ...vamos, que tampoco es que haya una afluencia... ...terrible, pero bueno... ...y para tocar... ...para tocar la... ...para tocar toco yo... ...se lo tocas tú, ¿no? ...y si alguien se tiene que probar, ¿se lo das tú? ...se lo doy yo... ...si por lo que sea no le coincide la talla... ...o no se lo lleva o no le gusta... ...pues vapor de plancha... ...y dos días en cuarentena... ...o sea, hasta dos días no lo sale al público otra vez... ...oye, Begoña, enséñanos productos... ...cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu producto estrella? ...muéstranos un poquito, muéstranos un poquito... ...a ver, ¿qué puedo comprar yo? ...¿qué te puedes comprar tú? ...pues desde alguna camisa... ...alguna americana... ...que te podría venir hasta bien... ...¿cuál es lo que se lleva ahora? ...a ver... ...todo lo que ves aquí es lo que se lleva ahora... ...pero las americanas con, ¿cómo se llama esto? ...con puntitos, ¿o cómo es? ...con puntitos, un cuadrille... ...un cuadrille... ...eso, es un cuadrito chiquitín... ...tienes camisas, tienes pantalones... ...camisero, camiseta, pues lo que quieras... ...veo que tienes por aquí... ...sí, eso es, para mi compañero Iñaki el cámara... ...que es una señora también, ¿no? ...¿qué tenemos por aquí, vestidos? ...por cierto, Begoña, te voy a preguntar... ...¿nos hemos tampado alguna temporada? ...primavera, otoño, verano, invierno... ...o teníamos la... ...o nos está llegando el producto ya para verano... ...no, no, todo esto está recién recibido... ...antes del confinamiento... ...como salga será otra cosa... ...ah... ...eso es, pero... ...estar está aquí desde, pues, febrero... ...Begoña, ¿cómo, por qué la gente se tiene que acordar... ...más que nunca ahora del comercio local desestado... ...¿por qué tenemos que arrimar el hombro? Pues tenemos que arrimar el hombro porque realmente somos los que... ...los que estamos al pie del cañón para ellos... ...los que jamás les vamos a engañar... ...los que queremos que entren y que vuelvan... ...para nada engañarles en nada... ...para nada son para nosotros un número como pueden ser en las compras online... ...que con que pases la tarjeta te quede como te quede, te da igual... ...y bueno, pues con la garantía y con la confianza de que somos el comercio de siempre... ...que el pueblo, el municipio sin comercio sería muy triste... ...y que realmente somos los que estamos para ellos... ...y que dependemos unos de otros... ...eso es que se dejen de dar a tanto clic... ...y que vengan al comercio que estamos al día a día para ellos. Begoña, recuérdanos, ¿dónde está la calle? ¿Cuál es la calle de tu tienda? ¿Cómo se llama tu negocio? La calle de mi tienda es Viega Lindo, número uno en Sestau... ...y la tienda Begoña, como yo. Ya saben, acérquense hasta esta tienda aquí en Viega Lindo en Sestau... ...porque la verdad que la tienda tiene un color, tiene un color magnífico para Sestau... ...acuérdense, comercio local, Begoña, es que ricasco. Eso regatica. Y en Viega Lindo también en Sestau se encuentra Reparación de Calzado Kepa. Vamos a entrar a ver este comercio local... ...muy buenas, ¿cómo es tu nombre? Muy buenas, Kepa. Tenía que haberlo adivinado, si se llama Reparación de Calzados Kepa... ...tenía que haber intuido que era Kepa. Kepa, ¿qué tal? ¿Cuándo hemos abierto después del confinamiento? Bueno, mira, hemos abierto nosotros el día 4 con cita previa... ...y luego el día 11 y abrimos, pues normal, ya nos dieron permiso para abrir normal... ...pero aún así el comercio está muy, muy, muy hostilado. Los horarios, como al ver no haber gente que tienes que tener una flexibilidad de horarios... ...¿qué ocurre? La gente no tiene horario para salir, no tiene horario limitado... ...y nosotros estamos dispensados de los horarios, o las tardes, garrafal. A ver si apoyamos al pequeño comercio, que lo que tenemos que hacer... ...que han estado abiertos, los que han podido estar abiertos, los que han podido estar abiertos... ...tanto en el frenamiento, tanto baterías, cadenas... ...ahora que también se acuerden de nosotros, que no vayan a los centros... ...que vayan, pero que se acuerden de los barrios. Así tiene que ser, Kepa. Oye, cuéntanos, ¿qué medidas especiales has tomado? Veo por ahí que tienes una pantalla. Sí, bueno, tenemos una pantallita que yo me la pongo, bueno, me la pongo para trabajar... ...pero tú tienes que mirar muy bien. ¡Deme un segundo! ¡Deme un segundito! Sí, un segundito, Kepa, te vienen los clientes, ya te estamos fastidiando, ¿eh? Perdona, ¿eh? Queremos ayudar al comercio local y a ver si la vamos a liar. ¿Con la pantalla tú puedes trabajar bien? No, con la pantalla solo que pasa que no, que nos hace brillos, al estar pendiente... ...como trabajamos muy cerquita lo que es del zapato, nos hace unos brillos y no podemos... ...los remates, hay que tener que tratar muchísimo, muchísimo cuidado. Y luego el tema de prevención, con todas. Tenemos el gel, tenemos que desinfectar con un producto que tenemos que darle, tenemos que dejar en cuarentena unas 48 horas para poder trabajar. Meter, guardar en la bolsa, dar el producto para echar de 8 horas... O sea, se nos atrapa. Oye, Kepa, cuéntanos, ¿qué es lo que más te está pidiendo la gente? ¿Qué es tu negocio primero? Y mi pregunta es, ¿está viniendo la gente a arreglar las zapatillas de casa? ¿Están fundidas ya? Bueno, alguna, alguna viene, lo único que te vienen a reparar, pues fíjate, mira. A ver, si ya no, si ya no. Tenemos un día, mira, está como está. Está deshecha, total degradada, la gente que sale a la fila, la gente que ha salido a pasear, ¿qué ocurre? Lo que está fastidando zapatillas de pasear. ¿Y las de casa? Pues igual, despegadas, deshechas, pero más también las zapatillas de que es lo que es de andar en el asfalto, de correr a los curriculares, se entendrán a otras las de asfalto. Oye, la verdad es que a mí me tenéis alucinado, cuando en las tiendas de reparaciones de calzado de esto, es que te traes una zapatilla, toda comida por detrás, o que le faltan, y las devolvéis nuevas. Mira, ahí tienes el caso este. Vamos a colocarle, bueno, en este caso a esta chica también. Le va a colocar esta suela, a esta suela se le va a colocar, y luego a esta señora, le ha pasado igual. Ahí tenéis. Está el zapato nuevo, pero se lo ha despegado. No, 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 se lo ha degradado, lo que sea el zapato está degradado, este zapato no se degrada, tiene un uso, esto se va deshaciendo con la mano, y esto lo que le ha pasado, a la señora esta le ha corrido a lo mismo, se le pone una goma, y le queda el zapato, utilizable, y le queda nuevo, tanto en esto, en deportivas, en zapatos, que se le va a colocar a esta, en todo, en todo, en todo, en todo. Claro, sí, claro, sí, para hablar de trail y montaña, vale, para todo, para todo, para todo ahí. Qué maravilla, Quepa, oye, Quepa, cuéntanos, ¿en qué calle estás, cómo se pueden poner en contacto contigo, y por qué hay que comprar en comercio local? Mira, estamos aquí en Vía Galindo, número 2, en reparación de calzado de Quepa, en Sestau. Hay que comprar porque somos cercanos, porque la explicación que te he dado a ti ahora, te la doy yo, no te la da un centro comercial, no te la da un centro grande, te la damos nosotros, no te la da Amazon, te la damos nosotros, nosotros nos ponemos todo el énfasis en que salgáis contentos con las reparaciones, con la venta, os damos explicaciones tanto de plantillas, de productos, de todo. Vamos, somos más cercanos, la gente que se anime, y que al comercio está abierto ya, y que la gente venga, que vaya viniendo. Qué ricas, que bueno, pues ya lo han oído, reparaciones que para aquí en Vía Galindo, en Sestau, seguro que muchas y muchas de ustedes tienen hasta las zapatillas de casa ya, pero consumidas, los que se han hecho runners, los que se han hecho paseantes y andarines, oye, si tienen algún problemillo con el calzado, aquí, en reparación de calzados, quepa, pum, se lo deja aniquelado. Bueno, y debajo de los arcos aquí, en Sestau, está Niles Life, una tienda, al parecer, en donde se arreglan las uñas, vamos a entrar, porque claro, esto es una cosa que sí que hay que tener mucho contacto. Como vemos, ya tienen una pantalla ahí, que divide al cliente de la profesional, vemos que ella está allá con su mascarilla, con sus guantes, y vemos aquí a una clienta que le vamos a... ¿Le importa que le hagamos una preguntita? No, no, si es fácil, no. ¿Dónde estamos? ¿En qué calle estamos exactamente? A la meda Las Llanas. A la meda Las Llanas. Sí. ¿Qué ha venido? A la meda Las Llanas del casco, sí. ¿Qué ha venido a hacerse usted? Yo he venido a hacerme las uñas, la manicura permanente, pero la semana pasada ya estuve haciéndome los pies. ¿Y cómo estamos funcionando? ¿Tiene que llamar para pedir cita? Sí, hay que llamar para pedir cita previa, y vienes a la hora y te atienden, como está haciendo ahora aquí con la clienta. ¿Quién se llama? Oye, te iba a decir, este sí que es un negocio en el que hay que estar muy en contacto, vemos que hay que tomar las medidas de seguridad. ¿Usted como clienta se ha sentido a gusto, tranquila, segura? Sí, sí, me he sentido a gusto ahora y antes de toda esta pandemia también, la verdad que son muy agradables las dos, sí. Y con las medidas de seguridad hoy en día las tiene, desde luego. Y agradecemos mucho, ¿usted es desestado? Sí, desestado. Le agradecemos mucho que apoya el comercio local desestado. Hombre, es que si no, a ver, como si no los pobres tienen que salir adelante, y más en esta situación. Pues muchísimas, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, te vamos a preguntárselo, ¿qué tal estáis trabajando? Voy a meter el micro por ahí para que se vea cómo estás trabajando, porque este sí que es un negocio, Nice Life, en el que, claro, tienes que tener mucho contacto con el cliente. ¿Os habéis adaptado bien? ¿La gente ya empieza a venir con normalidad? Bueno, hacemos con cita. Y, bueno, ya menos trabaja, pero sí hay gente. Oye, veo que tenéis todas las medidas de seguridad. Te voy a pedir que animes a la gente, que ya se puede venir a hacerse las uñas todo el mundo, que habrá gente que tenga las uñas por aquí, ¿o no? Bueno, sí se nota, pero está bien para nosotros. Muchísimas gracias, que sigáis trabajando. Maravillosa esta pantalla de predicción que habéis puesto aquí. Es que ricasco y que la gente se anime, que compre el comercio local, que ya podemos hacernos las uñas, que hay algunos que tienen las garras, que madre mía, Nice Life. Pues estamos en la calle Villar y Villate. ¿A quién se está? Y la verdad que da gloria, porque vemos las terracitas ya abiertas en hostelería, quién se está manteniendo sus distancias. Así que, si les parece, vamos a intentar hablar con los hosteleros, a ver qué tal están, a ver qué tal se encuentran. Hola. Muy buenas. Acércate un poquito, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Belén. Belén, ¿cómo es tu negocio? ¿Cómo se llama tu bar? El centro gallego, eso está. El centro gallego. Oye, ¿cuándo hemos abierto? El día 11. El día 11. ¿Qué media le estamos tomando? He visto antes que había un cliente que quería entrar, no lo habéis dejado, no se puede. No se puede pasar, se puede pedir, tienes que estar siempre sentado, es obligatorio, si no, no puedes consumir, y bueno, pues obligatoria la mascarilla. ¿Las terrazas, qué os han dicho a quién se está, o cuánta distancia tenéis que tener y demás? Pues tienes que respetar mínimo dos metros entre respaldo de silla y respaldo de silla. Claro. Yo no dejo que se sienten más de cuatro personas en una mesa, a menos que junten dos. ¿Qué tal estáis funcionando? ¿Estáis sacando pinchos también? Veo por ahí algún pinchito, ¿no? Claro, por lo menos que puedan desayunar. A las tardes cierro, descanso hasta el día 25, y nada, pues todo lo que pueda abarcar tres mesas. Oye, ¿qué tal estáis anímicamente? Ha sido muy complicado tener cerrado, ¿y qué tal habéis empezado ahora? Ha sido muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, pero bueno, hay que ser valientes y tirar para adelante. Yo apuesto por todo y el día 25 abrimos otra vez con menús del día, saco a los trabajadores del ERTE y todo. Ahí, ahí te he visto bien, sacando a los trabajadores del ERTE y menús del día, di que sí, por eso más que nunca hay que apoyar al comercio local desestado. ¿Esto es el centro, perdón? El centro gallego. Centro gallego, ¿es estado en la calle? Villar y Villate. ¿Por qué tiene que venir la gente desestado aquí a consumir al comercio local? No sé. Porque estás tú, básicamente, porque estás tú. Con esa alegría no se le ve la sonrisa. ¿Recuérdanos tu nombre? Belén. Recuerden, Belén, aquí en el centro gallego, en la calle Villar y Villate desestado. Vienen y dicen, Belén, atiéndeme con esa sonrisa que no se ve tras la mascarilla. Es que ricasco, que vaya todo muy bien. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, porque como les digo, en esta calle hay varios bares y la gente está tranquilamente respetando la distancia. Vamos a acercarnos hasta el bar Onguietorri a ver qué tal se encuentran ellos también. Hola. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Cuál es tu nombre? Iker. Hola, Iker. Oye, cuéntanos, ¿cómo se llama tu negocio? Onguietorri, restaurante Onguietorri. ¿Cuándo hemos abierto? Pues abrimos el lunes pasado y, bueno, poquito a poquito, pero bueno, bien. ¿Qué tal haciéndonos con las medidas? Veo que habéis trincado aquí la puerta para que nadie pase y estáis en una terraza solo, ¿no? Eso es, y un huequito dejamos para el baño. ¿El baño ya lo puede usar todo el mundo? Es una cosa que me preguntan mucho. A ver, solo para una urgencia, muy urgente. Es lo que me han dejado a mí. Y tenemos que limpiarlo cada vez que entra alguien. Y eso. Oye, te voy a pedir que invites a los espectadores a que se acerquen a consumir en el comercio local de ese estado. ¿Dónde estamos? ¿Recuerda la calle? ¿Recuerda el nombre de tu local? Pues estamos en Villar y Villate, número 4, restaurante Onguietorri. Aquí se come muy bien, la verdad. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Cuál es la especialidad del Onguietorri? Pues hombre, a ver, yo hago comida casera. Aquí de... ¿El plato estrella? ¿El plato estrella cuál es? Joder, no sé. Me queda muy bien la pasta, la lasaña, las paellas. Ahí están las alubias, así en puchera, que hacemos todos los sábados también. El cordero asado de los domingos. A ver, a ver, a ver, espera, que a punto voy a recordárselo a los clientes. El domingo cordero asado. El sábado, puchera de alubias, ¿no? La puchera de alubias tolosana, eso es. ¿Tolosana? Tolosana, en puchera, así, con carbón y todo. Oye, es que ricasco, ya saben, el restaurante de Iker, el Onguietorri, que tiene también comida, ¿eh? Desde ya, ¿no? Desde ya, vamos, sí, para llevar. Ahora de momento para llevar. Y ya la semana que viene empezaremos ya con un poquito por dentro. Es que ricasco, vaya todo muy bien, Iker. Muchas gracias. Este es el Onguietorri, ¿eh? Como vemos también la gente en la terracita tomándose algo. Tranquilamente aquí en sextao. Vamos a ir con el siguiente. Aquí vemos también la gente en terracita. Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, él. ¿Cómo es tu nombre? Natalie. ¿Cómo se llama tu negocio? Elvi, Bar Elvi. Bar Elvi. Bar Elvi. Oye, ¿qué tal estáis trabajando? Veo que la gente está tranquilamente tomándose algo con normalidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y pues trabajamos poco, pero lo que nos permite, exactamente. ¿Estamos con ganas aquí en sextao? Sí, la verdad es que muchas. Vale, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Gracias. Les vamos a dejar que le dé un poco de vergüenza, pero la verdad que tiene la terraza muy bien aquí en sextao. Vamos a continuar con la bodega Charro. Vamos a esperar nuestro turno, porque vemos que se está pidiendo, como no se puede entrar, están pidiendo aquí. Aquí vemos que están pidiendo. Como decimos, no se puede entrar. Aquí ya hay menú del día, ¿eh? Aquí ya veo, menú del día, 11 euritos en sextao, ¿eh? A ver, con primeros 8 euros, con segundos 9 euros, pidiendo el menú. Una maravilla que ya aquí en sextao se estén dando menús. Vamos a ver si... Cuidado, Iñaki, que vienen los clientes a pagar. Ahí. Miren, estaban pidiendo el menú del día, y claro, le estaba diciendo a la compañera que es por encargo, que es para llevar. De momento, el menú del día es para llevar. Se ha acercado un trabajador aquí a preguntar por este menú. La verdad que nos alegra un montón, ¿eh? Vamos a dejar esta imagen, así chula, en sextao, pidiendo, en esta bodega charro, que nos alegra un montón, que ya la hostelería empiece a facturar un poco. Es complicado, está muy complicado. Estamos viendo también que tienen vasos de plástico, ¿eh? Muchos de ellos para funcionar. Y en cuanto le sirvan el café al compañero... Le venimos mal de hora y dice, oye, ¿qué tal? ¿Acabas de salir de trabajar? Sí, ahora a comer un poco. Se agradece que la hostelería ya empiece a funcionar un poquito, ¿no? Sí, pero es que hay solo tres o cuatro. Luego vas por ahí no hay nada. El problema es que no hay mucho abierto de hostelería en sextao, ¿no? Claro, y para comer un pincho de un café tiene que ir uno de una punta a la otra en sextao. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco, eso es. Como clientes, estamos teniendo mucha paciencia, esperamos la cola, tranquilidad... No queda otra. No queda otra, ¿no? Si no, uno no desayuna, ni come. Muchísimas gracias. Nada, hombre, tranquila. Mucho ánimo. Bueno, pues vamos a continuar en esta calle. A ver si nos atiendes, que tengo ganas de hablar con ella, porque es la que está poniendo también menús del día aquí, que tiene la carta. Mira, aquí, aquí. Un segundito, ¿estáis dando menús del día ya, verdad? Eso es, todo para llevar. Hemos empezado así, poquito a poco, y hacemos la misma cocina que hacíamos antes, pero todo para llevar. ¿Cuál es la especialidad? Tía degradable, yo en Erea. ¿Cuál es la especialidad? ¿La especialidad de la casa? Sí. Uy, tenemos varias. Tenemos los bacalaos, el guisado de rabo, nuestras troquetas. Eso es. Luego tenemos también pichos calientes, pero bueno, ahora nos estamos centrando en esto, más que nada en la comida. Oye, ¿se puede pedir por encargo, no? Sí, sí, nos llamáis. Teléfono, dime. Teléfono, 94, 612, 31, 39. Confiar en nosotros, que hacemos comida muy rica, ¿eh? Dime, ¿dónde estamos y cómo se llama el negocio? Bueno, se llama Bodega Charro, estamos en Sestau y la calle Villar y Villate número 2. ¿Por qué se tiene que animar la gente a comprar el comercio local de Sestau? Pues porque sí, porque tenemos que volver a activar el pueblo, hacemos las cosas con cariño, hacemos las cosas con mucho cariño, con muchas ganas y hay que apoyar a los pueblos para que vuelvan a activarse y volver a tener esa alegría que teníamos antes. Que esas dos la tienen, ¿eh? La bodega Charro, tiene una alegría de leche. Las cosas hay que hacerlas con alegría, porque si no, no se puede ir más en esta circunstancia. Eso es. Hay que ir poco a poco e intentar hacer entre todos bien las cosas. Pues qué rica es que va. Nada, vosotros. Gracias a vosotros. Pues en la calle Villaralindo también está Úrsula, este negocio local, en el que vamos a intentar hablar con la responsable que estará por aquí. Hola. Hola, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo es tu nombre? Carmen. Carmen, cuéntanos, ¿de qué es tu negocio? Pues como podéis ver, mi negocio es de todo un poco. Desde temas de hogar, lencería, cortinas, un poquito de todo. Hemos intentado antes hablar contigo y lo tenías con una cola aquí del copón de la baraja. Primero, ¿qué medida estamos de seguridad tomando? ¿Cuántas personas pueden entrar a la vez? Pues de momento una persona. ¿Una persona? Sí. Hombre, si vienen juntas de la misma casa, pues las dos podrían entrar, pero normalmente aforo de una persona. ¿Se puede toquitear, Carmen? Pues intento que lo menos posible. Tengo mis guantes ahí para la gente que pueda tocar, que se echen su gel o que se pongan los guantes y con esa medida podrían tocar. ¿Cuándo hemos abierto después del confinamiento? El día 11, hoy hace una semanita. ¿Qué tal hemos llevado? ¿Cómo estamos de cabeza? ¿Estamos con ánimo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y con mis clientas que me han aceptado de nuevo de fenomenal, pues muy bien. ¿Esa es la clave del futuro éxito del comercio local? ¿Que tus clientas te conocen a ti personalmente y se hacían de ti? Sí, por supuesto. Y me dan la bienvenida de que bien que estás aquí. Pues bueno, es una cosa de que para ti misma, pues bueno, te vuelven a coger otra vez, pues como si no hubiese pasado nada. Hombre, con nuestras limitaciones y nuestras cosas, pero de momento toquemos madera de que bastante bien. Carmen, cuéntanos, ¿qué producto tienes? O sea, ¿la gente qué puede venir a comprar aquí? Pues puede venir a comprar, pues lo que te comento, desde un pijama, unas toallas. Las pijamas, las pijamas están trillados, ¿eh? Después de esta cuarentena, cincuentena, sextentena o como se diga. Hemos subido detalles la mayoría. O sea que los pijamas, pues eso, pijamas, toallas, mantitas. Pero también zapatillas de casa. Zapatillas de casa, pues todo un poco, sábana, relacionado un poquito con el tema del hogar. ¿Por qué tiene que venir la gente a consumir en ese estado, en el comercio local? Pues primeramente, pues porque es un apoyo para todos los comerciantes y, bueno, pues porque no está de más, ¿no? Está a mano y, bueno, cercano, el trato, pues lo que ya sabemos todos, más o menos. Pues hay algunos que no lo saben. Oye, acaban de ver, este encanto de mujer merece que vengamos a comprar su tienda y que nos asesore. Eres un encanto. Muchísimas gracias a esta tienda, Úrsula. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Y a comprar ese estado. Oh, por supuesto. Gracias. Y se está un poquito de color hincho, un poquito de alegría con la floristería Rosas. Vamos a ver qué tal están funcionando. De momento ya vemos aquí que tiene puesto que hasta que finalice el estado de alarma, su horario es de 10 a 2 y que por las tardes, eso sí, tienen atención telefónica de 5 a 7. En el 9, 4, 4, 72, 0, 1, 9, 8. Vamos a pasar a ver esta floristería Rosas, que se complica un poquillo con la máscara oler lo bien que olerá esto. Pero bueno, hola, ¿cómo es tu nombre? Ixiar. Oye, Ixiar, ahora mismo no puedo oler con la máscara, ¿eh? No puedo oler con la máscara. No, esto es un poco, pero bueno. Es lo que hay. Cuéntanos qué medidas de seguridad habéis tomado. Veo que tenéis ahí una pantallita. Y hemos puesto la mampara, hemos puesto el gel y nada, y tenemos, por si alguien viene sin mascarilla, pues poderle dar una mascarilla. El teléfono no te para de sonar, ¿es lo que más está funcionando? Sí, la gente funciona cada vez más por teléfono, web, Interflora, que tenemos el servicio, más que presencial. ¿Cuándo hemos abierto? Pues el lunes pasado. ¿Qué tal lo estamos llevando? Porque hemos estado cerrados, nos hemos comido, nos hemos zampado el Día de la Madre, ¿no? Muy complicado para vosotros. Muy complicado. Y más ahora que no hay ni comuniones, ni bodas, ni nada, pues ha sido malo. Pero bueno, hay que amaldarse a las circunstancias. Bueno, te voy a pedir luego que hagas un alegato para que compre la gente en el comercio local, pero antes de eso, me has dicho, ¿tu nombre es Vicky? Ixiar. Ixiar, 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 claro, Ixiar. Ixiar, cuéntanos, enséñame producto, enséñame cositas. ¿Qué es lo que se lleva? A ver. Cuidado. Pues ahora se lleva mucho la planta. ¿La planta? ¿Esto qué es? La gente ha venido con muchas ganas de tener plantas en casa. En el balcón, porque es que ahora los balcones se han vuelto muy importantes, ¿no? Sí, sí, eso es, eso es. Tanto en el balcón como en casa. Sí, sí. Y pues planta con flor, las orquídeas, están muy de moda. Las orquídeas están de moda, ¿no? Eso sí que no te ha controlado, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Está llegando mucho producto o estáis teniendo complicado? La semana pasada lo tuvimos un poco complicado, pero yo creo que ya todo el mundo ya está escogiendo... Oye, cuéntanos, Ichiar, ¿qué planta le recomendarías a las y los sestaotarras? A ver, cuéntanos, para ponerla de moda en sestao, que en el comercio local aquí hay que impulsarlo como sea y que la gente de sestao compre, ¿qué? Pues sí, pues yo les animaría a planta de exterior, que siempre da color. Enséñanos una, tú muéstranos una y esa nos quedamos de oficial para sestao ya, para siempre. A ver, vamos a salir, vamos a verla. A ver, Ichiar, ¿cuál? Plantas aromáticas, tomillo, romero... Que tiene el color un poquito del sestao River, ¿no? Así como ese verde sestao River, ¿no? Sí, tenemos que recibir planta porque la semana pasada, te hay que decirlo, que lo vendimos todo. ¿Lo vendisteis todo? Sí. Todo lo que cogimos, lo vendimos. Me parece de maravilla. Oye, Ichiar, ¿cómo podemos echaros una mano los clientes para ayudar al comercio local? Cuéntanos, ¿por qué hay que comprar en sestao? Pues nada, porque yo, por lo menos, pienso que al final el comercio es el que da un poco de color a las calles, da seguridad y porque creo que el servicio es más personal, más atento y eso. Oye, pues muchísimas gracias, Ichiar. Floristería Rosas, que nos ha dicho Ichiar que vamos a poner de moda aquí en Sestao. Espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, le gustan al caballero. Nos dice, eh, Josu Vergara, alcalde de Sestao, que ya tenemos el color del sestao River, eh. Esta ya es la planta oficial para todo Sestao. Anímense a comprar en el comercio local, anímense a comprar en Sestao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!